A ver, esa es lo que pasa, esa es lo que pasa, esa es lo que hay que comprarlo Y yo esperaba que se cierre el punto y lo hacía muy cerrado y lo matamos Ah, vale Le he quitado su sistema, que asco 21 Vamos chavales, hemos ganado otra vez Vamos Vamos Otra partida ganada, vamos Joder